En nombre del Partido Comunista de España, en primer lugar quiero, por supuesto, agradeceros a todos y a toda vuestra presencia y manifestar el grandísimo acierto que supone emprender esta aventura de no solamente realizar este acto del día 21 que presentamos, sino de poner en marcha toda esta serie de actividades que se desarrollarán durante todo el año en recuerdo y en homenaje a Marcelino. Es un acierto, sobre todo porque en este momento de pérdida de derechos laborales y de recortes de libertades, pues pocas personas como Marcelino Camacho pueden representar precisamente la lucha de los demócratas y del pueblo de este país por asentar esos derechos, los derechos de los trabajadores y las libertades fundamentales. No nos cabe duda de que Marcelino es un patrimonio común de todas las gentes de bien de este país, de todos los demócratas, en especial es un patrimonio del Partido Comunista de España, así como de otras organizaciones a las que tanto contribuyó a su desarrollo. La historia de Marcelino fue la historia del Partido Comunista de España. Marcelino fue de esas personas que a lo largo de toda su vida, en cada momento, se implicaron en las luchas de su tiempo en las filas del Partido Comunista de España, durante la República, la guerra, el exilio, la lucha aquí en el interior de nuestro país, por puesto en la cárcel y en la transición a la democracia. Lo primero que hay que decir de él es que era un hombre no solamente comprometido, sino un hombre valiente que desafió a una cruel dictadura cada vez que creyó que ello era necesario para defender los derechos de los trabajadores. Y en este contexto, la verdad es que al Partido Comunista de España le resulta muy difícil decidirse por cuál Marcelino priorizamos en el homenaje. Si el Marcelino militante comunista, si el Marcelino dirigente del Partido Comunista de España, si el Marcelino diputado del Partido Comunista de España o el Marcelino camarada. Finalmente, pues optamos por esta opción, que creemos que es la síntesis. Nosotros vamos a rendir un sentido, recuerdo y homenaje al camarada Marcelino, que ha representado todas esas facetas, a su magisterio, porque además fue un hombre que luchó y enseñó a otros a luchar. El papel de Marcelino fue trascendental, por ejemplo, en la ley de amnistía de este país, en el Estatuto de los Trabajadores, en la aprobación del primer Estatuto de los Trabajadores, y como no, también en la Constitución, porque la Constitución española tiene muchos más padres de los que nos quieren presentar. Y evidentemente podemos reivindicar a Marcelino como uno de los padres de esa Constitución, aunque no estuviera en la comisión técnica que la redactara, ni muchísimo menos. Pero yo para ir concluyendo quiero resaltar su papel como ejemplar ser humano, aparte de sus características, por supuesto, políticas y sindicales. Marcelino siempre fue un hombre cercano, un hombre cordial, una persona con una gran intuición de la realidad social y política, un hombre unitario en sus luchas, en sus actividades y en sus actuaciones, y sobre todo, creo que es lo que lo define y como ha pasado fundamentalmente a la historia de España, un empedernido defensor de la clase trabajadora y de sus derechos. Muchas gracias. Gracias.